bajándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Todos los impíos serán destruidos en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está claro en la Biblia, mis amigos, de tapa a tapa, aquellos que persisten, escúcheme, aquellos que persisten en rebelarse contra Dios no podrán estar seguros en el cielo. Él no puede hacer otra cosa. Ellos llevarían al cielo su actitud rebelde. No olviden este principio. La salvación y la transformación tienen lugar en esta vida. Si el plan del Señor fuera tener una vara para tocarnos y así cambiarnos el corazón, Él lo haría en su venida. Pero ese no es su plan. Cualquier cambio que tenga que ser hecho debido a tu conversión y amor por el Señor debe ser hecho ahora. Él no va a darte un corazón cuando regrese. Ahora es que necesitamos tener un corazón amoroso, el corazón del nuevo pacto, porque si Él lo lleva al cielo con el corazón rebelde, usted comenzará los problemas allá y Dios no va a permitir que esto ocurra. Así que Él no tiene otra alternativa que destruir el pecado y los pecadores. Déjenme ilustrarle esto con una historia. Imagínense que usted y su cónyuge viven en una hermosa isla tropical en el Pacífico Sur, una pequeña isla con muchas frutas, agua fresca y árboles de coco que le dan una refrescante brisa. Pero usted vive en una isla y usted tiene diez hijos. Usted tiene un pequeño paraíso y uno de sus hijos contrae una enfermedad dolorosa y contagiosa. Es una enfermedad debilitante que es como la lepra, que poco a poco va comiéndose cada parte de su cuerpo. Y es contagiosa. Y la isla es tan pequeña que si usted tiene ese hijo a su lado, infectaría a toda la familia. Y usted se ve en la necesidad de tener que escoger. Tiraré a este hijo los tiburones para salvar a los otros. O lo dejo aquí porque lo amo y todos finalmente moriremos junto con él. ¿Le gustaría tener que hacer una decisión de esa categoría? Ha habido familias cuyo barco ha naufragado y el bote salvavidas no ha sido suficientemente grande para todos. Alguien tiene que decidir quién va a bordo. El padre piensa, si yo me quedo, los niños no van a sobrevivir. Tener que escoger a uno de sus hijos para ser echado al agua es algo terrible. Dios se ha visto, mis amigos, frente a esto mismo. Él tiene este mundo que ama, pero nosotros tenemos una enfermedad contagiosa llamada pecado que es mortal y nos está matando a todos. ¿Y sabe lo que hizo Dios? El Señor tomó sobre sí mismo esta enfermedad. ¿Escucharon que durante la edad oscura hubo plagas de peste bubónica? En esa época no se sabía, pero ahora se sabe que sólo hay una manera de detener la peste bubónica. Es mediante transfusiones de sangre, de plasma, para la persona que ha sido expuesta, pero no ha contraído la enfermedad. ¿Saben? Sólo ha habido una persona que ha venido a este mundo sin la enfermedad del pecado, y ese es Jesús. Y para nosotros poder sobrevivir la epidemia del pecado, necesitamos la transfusión de sangre de Jesús, ser lavados con su sangre, la sangre del Cordero. ¿Amén? Amigos, esa es la única solución, porque si nosotros entramos al cielo con esta enfermedad, lo llenaríamos de miseria y de muerte. Número seis. Deseo obedecer los mandamientos. ¿Cómo puedo estar seguro de que no paso por alto ninguno? Bueno, quiero tener cuidado de no dejarlos con una impresión legalista acerca de Dios. Dios trabaja en su vida como construyendo una casa. Él no le pide que haga lo que no es capaz de hacer. Dios dirige sus pasos. En otras palabras, cuando yo vine por primera vez al Señor, como ya les dije, andaba desnudo por las montañas, comiendo de los ratones de basura, con el pelo largo y barba y fumando, robando, mintiendo, maldiciendo, viviendo inmoralmente, usando drogas. Todo lo que podía hacer mal, eso hacía. Cuando yo le dije al Señor, Señor, ven a mi corazón, ¿creen ustedes que todas esas cadenas se cayeron de una vez? Ser cristiano es ser santificado. Ahora, Dios me aceptó como yo era. Yo fui justificado cuando vine a Él. Entonces, Él comenzó el proceso de la santificación. Este es un proceso diferente. Nota la palabra proceso. Isaías capítulo 1 dice, aprende a hacer el bien. Ser cristiano es un proceso de aprendizaje. Usted no emplea 17 años, como en mi caso, 30 o 20, como quizás sea el suyo, aprendiendo a hacer el mal. Y súbitamente, un día, porque le da su corazón a Jesús, aprende a hacer el bien instantáneamente. Usted tiene que aprender una nueva manera de hablar, una nueva manera de hacer todas las cosas. Usted se convierte en una nueva criatura y toma tiempo a aprender esas cosas. No se desanime si no ve la casa levantarse en un día. ¿Hay algún hombre aquí que ha construido casas? Yo he fabricado algunas. Cuando usted piensa en todos los clavos que hay que poner, toda la manera que hay que cortar, y todas las medidas que hay que tomar para construir una casa, usted puede desanimarse. Pero si en lugar de preocuparse por todas estas cosas, usted comienza midiendo y clavando unas estacas en el suelo para medir el terreno, después abre el hueco para la fundación, mezcla el concreto y poco a poco va haciendo las cosas, un día va a haber la casa terminada. Ha sido interesante conducir estas reuniones evangelísticas en esta iglesia que está siendo expandida. Es divertido venir cada día y decir, mira, allí ya pusieron el techo, ya pusieron esa otra pared allá, y poco a poco el edificio va cambiando un ladrillo a la vez, un cubo de cemento a la vez. Eso mismo es convertirse en cristiano. Un día a la vez. Usted mira a Jesús, usted lo sigue y continúa creciendo. No se preocupe en cambiar todo a la vez porque es demasiado. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no es capaz de hacer esto. Yo no quiero subestimar el poder de Dios. ¿Y cómo sigue usted al Señor? Sígalo en lo que Él le muestre. En un punto de mi experiencia Dios me dijo, Doug, tienes que dejar de beber. Para mí el dejar de beber era difícil. Las drogas tuve que dejarlas primero porque yo estaba teniendo problemas en entender el evangelio. Un poco después fue el fumar. Esa es una droga inferior al alcohol. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Yo no digo que es bueno, pero yo todavía podía leer mi Biblia cuando fumaba. Cuando me emborrachaba, no entendía nada. Así que paso a paso el Señor me fue guiando. Y más adelante me dijo, Doug, tienes que hacer algo con tu lenguaje. Yo realmente tenía la boca sucia. Mi abuela, mi pequeña y dulce abuela judía, podía avergonzar a un hombre de mar con su lenguaje. Seriamente. Es increíble. Una vez vino a la iglesia, tomó el micrófono. Hmm. Nadie conocía a mi abuela. Y ella hizo que todos se sonrojaran en mi iglesia. Era parte de su vocabulario. Bien, yo había heredado algo de eso. De mi mamá, mi papá y de mi abuela. Cuando me hice cristiano, me di cuenta que yo no me sentía bien con todas esas palabras. Yo le pedí al Señor que entrara en mi corazón. Le dije, ayúdame, Señor. Todo lo que usted tiene que hacer es pedirle ayuda a Dios. De pronto me vi hablando con uno de mis amigos y fui a decir una de esas palabrotas que eran parte de mi vocabulario. Cuando de pronto fue como si le pusieran un freno a mi lengua. Todo lo que pude hacer fue, ah. Y encontré otra palabra. Y todo ese tiempo yo había estado usando el nombre de Dios en vano. Y ahora simplemente estaba parado. Y yo le dije, es irreal. Es maravilloso. Nunca me había pasado eso. Nunca más tuve que pensar dos veces. El Espíritu Santo me estaba diciendo que hacer, ah, ah. Si tú le pides la ayuda, Él te va a dártela. Poco a poco, Él te irá cambiando. Espera a Dios que le obedezcamos en lo que Él nos ha revelado. ¿Cómo contestamos? Absolutamente, amigos. ¿Por qué cree que Él nos ha mostrado las cosas? Cada mandamiento que obedeces tiene una bendición en Él. ¿Me escucharon? Cada mandamiento que usted obedece tiene una bendición en Él. Si usted aprende la bendición de pagar diezmos, usted será prosperado. Esa es una bendición. Si honras a tu padre y a tu madre, tus días serán alargados en la tierra. ¿Quieres vivir más años? Respeta a tus padres. Si quieres encontrar descanso en Jesús el sábado es el día de reposo espiritual y físico. Ustedes van a cada uno de los mandamientos y descubrirán que hay una bendición conectada con la obediencia. Cuando usted desobedece, hay consecuencias. Número siete. ¿Me considera Dios culpable por desobedecer una verdad que nunca antes entendí? Sí y no. Nosotros no somos responsables por lo que no sabemos. Busquemos en nuestras Biblias, Oseas capítulo 4, versículo 6. El libro de Oseas en el Antiguo Testamento, después del libro de Daniel. Y dice así, Mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de ti. Una declaración fuerte, ¿verdad? Señor, no es bueno que tú destruyas al pueblo por falta de sabiduría. Sigan leyendo. Porque desechaste la sabiduría, no es simplemente que no sepan. Algunas personas desechan la sabiduría. Algunas personas no serán juzgadas igual que otras porque ellas no tuvieron oportunidad de conocer. Pero somos responsables por lo que Dios nos muestra, porque Él nos ama. Algunos de nosotros comenzamos a oír la verdad. Sabemos dónde está la verdad, pero no queremos analizar las instrucciones. No queremos oír, cerramos nuestros oídos y damos la espalda para no oír lo que el Señor nos dice. Usted pudiera decir, yo no sabía, la ignorancia es dicha, pero pudo haber sabido y no quiso. Algunos rechazan el conocimiento, son ignorantes deliberados y esa es la diferencia. Es como cuando un manufacturador pone instrucciones en la caja, pero usted envía la mercancía de vuelta y dice, no funcionó. Y ellos le dicen, ¿leyó las instrucciones? Oh, no, pero yo pensé que podía pasarlas por alto. Arme el rompecabezas. Usted tiene las partes.